Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briseño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las sagradas escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Me hicieron una pregunta. Maestro, ¿cuál es la función de los ángeles en el tiempo de la gracia? Bueno, los ángeles, debemos tomar en cuenta que los ángeles funcionaron, oígase, tiempo pasado. Funcionaron como guerreros en el viejo pacto. Y esto lo hicieron por la condición inofensiva en la cual se encontraba el hombre por su estado de pecado, caído en Adán. Esto es según Daniel 10, 12, 13, 1 Reyes 22, 19 y Judas 9. En la dispensación de la gracia, su función no, no, negativamente, no es guerrear por nosotros. Somos nosotros que tenemos que librar nuestras propias batallas. Nuestra condición bajo el nuevo pacto es diferente. Tenemos todo el poder, autoridad, dominio y señorío contra los poderes de las tinieblas. Y estamos capacitados por Dios en Cristo Jesús con el Espíritu Santo para vencer hasta el mismo diablo. O sea, no esperes que los ángeles hagan lo que tú tienes que hacer. Ocupa tu lugar y ocupemos nuestro lugar. Ahí, cuando hay un tópico que tengo por la web, por YouTube, acerca de lo que es vida devocional. Y enseño un principio que tiene que ver con la oración. Que hay dos tipos de oración que Dios nos responde. Uno, cuando tú le pides a Dios que hagas lo que él ya hizo. Y dos, cuando tú le pides a Dios que hagas lo que tú tienes que hacer. O sea, no le pidas a Dios que te libre una batalla. Tú tienes que librarla. Cuando nosotros analizamos Hebreos 1, 14, dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio. Resulta que el término enviado, esto es tomando en cuenta la etimología del término en el cual se escribieron las escrituras del griego. Es apostellomane. Apostellomena. Que indica ser enviado de tiempo en tiempo conforme a la ocasión o la demanda. O sea, que el envío se da en forma fortuita o casual. El servicio, ese término servicio que aparece en las escrituras, es aplicable a la liturgia. Palabra de la cual procede el término ministradores. Esto indica que la misión de los ángeles a favor del creyente, es decir, de la iglesia, en la dispensación de la gracia, no se debe entender como un acto de servidumbre. O sea, no podemos mandarlos a nuestro capricho. Los ángeles reciben órdenes directas de Dios y en casos selectos, en condiciones donde el esfuerzo humano requiere de su apoyo. Ejemplo de esto que está registrado en las escrituras, en el Nuevo Testamento, para la liberación y apertura de las cárceles, según hechos capítulo 5, verso 19, hechos 12, 7, 8, para proclamar un mensaje, según Mateo 1, 20, Lucas 1, 13 y Lucas 1, 28, 35. Ahora, no descartamos que los ángeles puedan prestar servicio como lo hicieron con Jesús. En caso, un caso que está registrado en Mateo 4, 11, Mateo 26, 53, Lucas 22, 43, pero debe ser Dios quien los envíe de acuerdo a la necesidad y a la ocasión. O sea, no tomemos nosotros extra distribución. Es decir, voy a salir de viaje, ok, voy a salir de viaje, entonces yo ahora mismo declaro un ángel en la ventana, un ángel en la puerta, un ángel en el techo, para que cubra mi casa. Ya va, ya va, ya va. Primero, ¿quién eres tú para estar declarando ángeles? ¿Quién eres tú para estar, para estarle dando órdenes a los ángeles? Eso no es lo que enseñan las Escrituras. No, no, no. No tengo problema de que los ángeles puedan hacer un trabajo de cubrirte, ya para librarte de un peligro, de un atentado, de un incidente, un accidente. Pero Dios los va a enviar de acuerdo a la necesidad que haya, y si tú los necesitas, los vas a pedir a Dios, y Dios los envía, si hay una necesidad de que ellos estén. Porque tú vas de viaje, y la oración debe ser esta. Señor, te doy gracias por los bienes, por todas las bendiciones que me has dado. Esto no tiene sentido de lo que me has dado. Satanás venga, Señor, y hurte, y me lleve mis propiedades, mis bendiciones. Pido, Señor, mi casa va a quedar sola, y yo pido, Señor, que si hay la necesidad de que tus ángeles hagan actos de presencia, porque hay peligros, porque hay atentado, pues envíe tus ángeles, envíalos, pero si hay la necesidad, por los méritos de Jesús. Amén, 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 amén. Entonces Dios le dice a Cristo, wow, la oración que hizo es una oración que está adaptada a los principios del reino. Porque, ¿para qué yo voy a enviar ángeles que le estén cuidando la casa cuando no hay una necesidad, cuando no se merita, cuando no hay un atentado en contra de sus bienes? Entonces, eso de que, bueno, yo voy a demandar ángeles que vengan y cubran aquí en mi casa. Yo voy a estar los ángeles ahí parados hasta que tú vengas, que es 15 días por ahí de vacaciones. Entonces llega el ángel Gabriel y le pregunta a los ángeles, ¿ustedes qué hacen aquí? No, aquí estamos pagando plantón, aquí he parado hasta que venga el maestro Riceño, la hermana Petra, jugando los palotes, porque ellos nos declararon, ellos declararon. Y ellos dijeron que tenemos que estar acá, tenemos que estar acá hasta que yo venga. Eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no es lo que enseña la Escritura. Entonces, quítese de la mente la idea de que cada uno como creyente tiene un ángel asignado de parte de Dios como guardaespaldas. Entonces, tomando fuerza en nosotros la creencia pagana del ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día. Eso es paganismo. No descartamos que en el momento que clamemos a Dios en el nombre de Jesús, reitero, no descartamos que en el momento que decaremos o que clamemos a Dios en el nombre de Jesús por la protección de los ángeles los vayamos a tener a nuestra disposición, si el caso se merita. Ahora, fíjese que hubo momentos, hubo momentos, hubo momentos en ocasiones, ocasiones donde Jesús pudo pedir el apoyo de los ángeles para librar ciertas situaciones. Sin embargo, conociendo los principios, se prohibió y se prohibió a los discípulos y prohibió a sus discípulos hacerlo. Él sabía que era una circunstancia que él en lo personal tenía que librar. Uno, de este pasaje que vamos a leer, que está en Mateos capítulo 26, versos 53 y 54, dos cosas vamos a aprender. Uno, Jesús no le delegó a los ángeles las batallas que tenía que librar. Y dos, si él necesitó, ah, si él necesitó ángeles, pues él se los pedía al padre. Ahora, si Jesús siendo el teantropos, el Dios hombre, el verbo encarnado, el hijo de Dios, en ese momento el hijo de Dios, le demanda a los ángeles al padre, o sea, le pide al padre los ángeles para que los ángeles envíen. Si se amerita la vocación, los ángeles, ¿quiénes somos nosotros para estar tomando decisiones, para estar enviando a los ángeles en nuestro tipo de religión? El texto dice, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga, de que yo libre esta batalla? Oído, Jesús dice que él puede pedir al padre, si se amerita, el padre envía a los ángeles. Uno, usted lo tiene que pedir. Dos, la autoridad la tiene Dios sobre los ángeles para enviarlos o no, de acuerdo a la necesidad que haya. ¿Ok? Entonces, en conclusión, nunca le pidas a Dios que envíe a los ángeles para ejecutar lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tú tienes que hacer, mucho menos, para librar las batallas que tenemos si estamos en capacidad de librar. Ahora, ¿están los ángeles en nuestro disposición? Sí, no lo he negado, sí, pero esto sí se amerita el caso. Siempre que voy a viajar, le digo a Dios, Señor, cubre mi hogar. Si es necesario que tus ángeles hagan actos de presencia para librar de cualquier atentado y guardar mis bienes, Señor, envíalos. Te los pido por los méritos de Jesucristo, Señor. Voy en el camino, guarda mi vehículo, Señor. Señor, si es necesario que tus ángeles hagan actos de presencia para librarme de un accidente, un incidente de tránsito, Señor, de una muerte, de un atentado satánico, Señor, envíe a tus ángeles. Te los pido en el nombre de Jesús. Entonces, eso sí está bien que lo haga, pero no que yo esté declarando ángeles o que yo demande ángeles para librarme las batallas que yo tengo que librar. Bueno, hasta nuestro próximo programa. Quien se despide es el Maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos Respuestas del Maestro 77, arroba gmail.com Respuestas del Maestro 77, arroba hotmail.com Mil bendiciones y hasta una nueva edición.